Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Y hoy vamos al tema de una vez Hoy vamos a jugar una partida con uno de los héroes más Gelatinosos que podamos encontrar Uno de mis héroes favoritos Porque es imposible pasártelo mal con él Y estoy hablando de FAK El arma secreta, mi arma secreta Después de Heimendinger también tengo yo un arma secreta aquí Después de Heimendinger, Sion y no se cuantos más Bueno, da igual, está aquí ZAK Vamos a presentar al equipo Tenemos a Annie de mid, Morgana de soporte Kha'Zix o Kha'Zrin Bueno, el lagarto este de Jungler Y Lucian como AD Carry El equipo enemigo cuenta con Xerar en la mid Gragas como Jungler Grace como AD Carry Tres de soporte Y Mokai como TOP Si os dais cuenta he picado a ZAK por un motivo muy claro Lo he cogido porque si os dais cuenta Este tanque es muy bueno Porque ellos tienen tres tanques frontales Y dos carries juntos Normalmente en este caso los carries tienden a juntarse Para tener una mayor cobertura Para ayudarse entre ellos En mi caso podré saltarles a la cara Distanciarlos, dividirlos Y deletearlos lo más rápido posible O eso espero Bueno, hace un tiempo que no juego a ZAK Realmente No sé el por qué ZAK es un personaje que me gusta Bastante y no lo banean De hecho Quizás porque es un personaje muy tanky Y que su fuerza ofensiva depende mucho de los compañeros Eso lo hace un poco más débil en solo queue Pero por lo demás es un héroe bastante divertido Bueno ZAK contra Mokai Lucha verde Pues la verdad sea dicha No deberíamos ganarnos entre nosotros Es imposible Los que no queramos matarnos Es que no deberíamos De hecho seguramente Él se va a hacer ahora La... Su jungla Mientras yo estoy aquí Intentando usar la línea O farmear Como un desesperado Porque ZAK es un personaje También muy malo para farmear Tiene ese problema Bueno Eso puede ser tan guapo Y encima mea colonia Pero pringar Vale Bueno Mantenerse entero Poing ¿Veis como peleo yo contra él? Poing El plan es muy sencillo Evitar que me maten Y ir arrasándole con las Qs Y con las Ws ¿Veis que para salir Lo tengo muy fácil? A ver cuánto me dura Hombre Alguna cosa tenía que tener yo Ventaja, ¿no? Otro día más en el Tajo ZAK Y la primera sangre Muy bien hecho Rek'Sai En el momento adecuado GG Yo no te talo ¿Por qué me pegas? Árbol malo Eso de protegemos a la naturaleza Las narices O nos comemos a la naturaleza La naturaleza nos come a nosotros Pero esto es algo Meramente Selección natural Toma Toma Sufre el ataque de los puños fuera Una cosa buena Una cosa buena que tiene ZAK Es que Yo he dicho que no lo iba a matar No creo que lo mate Realmente Llega de determinado momento Y sin Ignite Y con estos saltitos de lang Acaban de aparecer aquí De la nada Pero parece que le puedo Yo pensaba que no iba a poder Aquí todo el mundo pringa Hasta yo Pues mira Esperemos que el lang No me perjudique demasiado El lang Que eso nos mola A ver si aligeras un poco El paso Venga Aligera un poco Ops Toma Puños fuera Y está a nivel 6 Se me sale con nivelito Bueno Pues ya me he recuperado Eso Meteos conmigo Si tenéis narices Va No me van a hacer nada Ni me han matado Yo soy ZAK Y voto Y ahora vienen las grandes dudas De mi vida Oh Aliado muerto Que pena más grande Ups Se ha escapado Tío listo Tío listo Hola Pues nada Pues nada He logrado Aquí Hace una asistencia Porque ni me lo he cargado Se la lleva Morganita Creo ¿No? Se la lleva ¿Quién se la lleva entonces? Ah no Me lo he llevado yo Hombre Estaba ahí claro Venga Venga Para arriba Ay Que dura vida La del tanque La del tanque Que dura vida Que dura vida El tanque Que dura vida Bueno Me he cogido algo de daño Pero a ver Cómo Cómo lo Relentilizo Cómo lo rento Aunque de momento Adelante Oh que se explota Pumba Yo sin vida Lo veis Lo he dicho Que contra el árbol No podía Contra el árbol No podía Contra otros Quizá Pero contra el árbol Precisamente Es que el árbol Es mucho árbol Me da que estoy jodido Bueno Al menos Mis ayudas en bot Han servido Para que el equipo Tome ventaja Así que está bien Hombre Que me mate Es difícil Porque Entre pasivas Y tonterías Pues va a ser complicado Que me mate A mí Joder Vámonos 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 Bueno Nos quedamos Si se va Vamos a ver Yo no lo tenía Eso es evidente Ay Ay Lucian Que te van a matar Ah pues No ha matado Muy bien Pero estaba Estaba El asunto Ahí Estaba El asunto Un hilo Bueno Bueno ya está Para adentro Zag Tierra torres Malísimo Esto de ser de gelatina Hace que los puños No No se estiren De forma correcta Bueno voy a seguir Con el daño Va a ser lo primero Que me acabe Mientras más Subáis Con Zag Más saltaréis Evidentemente Como yo me estoy Subiendo los puños Fuera Pues No Falto mucho Hasta que me llegue El momento Es muy curioso Además Porque Zag Se basa muchísimo En la materia Inestable Pero es lo último Que te subes Eso lo hace Un personaje Más delate Game Que es algo Muy curioso En fin Ya lo digo Curioso Curioso Una Anéctota Poco curioso Bueno Te vas a enterar De quien soy yo Allá voy Vamos ya Toma Esto gracias a mi Esto gracias a Carritos Zag Unidos a Carritos Zag Nada Es que matar Árbol Es complicado Ops Vamos a buenos Puntos de vida Bueno Ahora hay que aprovechar El teleport Con Zag Es muy importante Aprovechar mi teleport Para cuando se dé el caso Ir a ayudar a algún compañero A ver si aligeras un poco Colegas Si hubiera cogido Otro objeto Seguramente Lo hubiera aguantado Más en línea Pero yo que hubiera Yo hubiera ido por daño Ya voy Atraparme a mí Ni en sueños Yo soy gelatinoso Estoy el guerrero elástico Aquí el orgullo Dos Luffy En toda su honra Ay este Luffy Este Luffy ¿Quién le puede? Tres a por mí Tres contra uno Y no han podido Les he engañado Les he hecho la envolvente El Moku Os ha hecho la envolvente Y os habéis quedado Con cara bobo He aprovechado Mira, mira Ese truquito Esa jugada Eso no tiene nada Que envidiar Aquí a Bielsen Ni a compañía Nada que envidiar Ha sido una jugada Muy bonita Olé Esas son las cosas que tenéis que hacer ¿Vienen para vosotros o reís de ello? Y con Wars Hay todo Yo compro Wars Mirad Ahí hay una Wars La he comprado yo Y aquí hay otra Z ¿Por qué? Porque soy un pro Y los pros Oh ya Compran Wars ¿Y sabéis otra cosa que hacen los pros? Las usan Para guardar a fules ¿Por qué? Porque lo valgo Pero vamos Retejemos eso Moku ataque Allá Toma mis puños Fuera Ni que yo fuera Mindsack ¿Eh? Mirad que estoy siempre herido Estoy siempre herido Chicos Él me pega de una manera Y me pega de otra Esto es todo por mí Por Zack Porque mi equipo supo hacer el Snowball Que yo empecé Están ido No puedo hacer nada chicos Allá voy Pues mira No es que tire muy rápido las torres Pero con un poco de AP Ya es aceptable Las puede intentar Retirar un poco Bueno Conseguiré más AP Digo más AP Digo yo Más minions Y otro dragón Seguiré animador a Zack Levanto las manos Si os dijera que levanto las manos del teclado Para animar de verdad ¿Os lo creeríais? Sí Pero se me da igual Eso vienen con muy malas intenciones Venga Vámonos de aquí Hay que comprarse más objetos De hecho Sí Soy de los que más tiene De la partida Si no el que más Bueno Ya ve los objetos que tengo AP Vida AP Y un poco de vida Resistencia más Y que me he comprado muchas Hace falta Contra MacKai Si hubiera comprado esto Nomás empezaba Hubiera tenido una línea más fácil Pero Yo he visto ya que iba bien En la partida Y había que comprarse daño Así que Ha caído daño Más por eso Que por ninguna otra cosa 10 segundos Para mi teleport Uff Cuidado Annie No está sola Está muerta Si la pillan está muerta No puedo hacer nada Ahí Lo siento Annie Soy ZAK Y soy un superhéroe Super ZAK TIN 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 Que queda guay Super ZAK Si no me pueden Ni aunque viniera La tierra entera Por mi Ops Lo he hecho mal Un poco Una cosa Que a mucha gente le pasa Si perdéis algún minion No os desesperéis Hay más Como ese Por ejemplo Joder Vámonos Otro sitio A ver Vamos a poner por aquí Una pingua Y colocaremos por aquí Una war Pues llegamos Que pase el siguiente A Panty Uy Que yo tengo Una forma De entrar Muy fácil Pero como De salir Otro tema A ver Uno tiene un dash Otro tiene un túnel Así que yo Paso de tanqueármela Para que lo entendáis Ay que buenas partidas Aquí con los compañeros Estas son las partidas Bonitas que tendremos Que tener todos En solo queue Que ya no es una cuestión De ir ganando Y perdiendo Pero O sea Yo conozco gente Que va ganando Y se queja Grita Llora Aceto Estoy jodido Tios Pero voy a ver Si revivo No 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 hay suerte Voy a morir en paz Rish Infizac Superhéroe Legendario Mira a ver Que yo te quiero mucho Pero estás en las últimas Tira para curarte Tira para curarte Y no la liemos Me tengo que hacer también esto Como vida Si está 05 Como que está 05 Joder 05 Pero ese tío No hace nada Si está en las últimas Pero tiene far Tiene far Tiene far Cuidado más Si soy el que más tiene De la partida Lo que pasa es que Ya va siendo hora Que me pongo a jugar Con el equipo O sea El punto De Zack Que Zack Es un personaje Que bueno Tiene su puntillo fuerte Su puntillo débil Y su puntillo débil Quizás es que El campeón No gana solo la partida No puede No puede Es imposible Para el personaje Aunque apoya bastante Bueno Estamos jugando muy bien Hay un buen rollo Y eso Eso mola El buen rollo Mola chicos Y no fumo hierba Ni nada Por el estilo Eh Yo no he dicho Nada de eso Beli Ah bueno Dime que hay Alguna puta War por aquí No hay No hay No hay Que nada Mira No hay Que nada 調 where Jolines Si es que no llego ¡Tu triple! ¡Ahí está! ¡La hemos dado! Pues ya está Voy a comprar War También No se olviden ¡Ay, qué partida! Está siendo Emocionante, chicos Allá va el rey Para otro tema Y yo a la base A comprarme esto Que lo necesito ¿Veis que tengo lo que tengo yo? Vida, 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 vida Evidentemente no tengo tanta vida Como con otros personajes Solo tengo 3.000 Porque Zack no gana vida De ninguna otra forma Pero tiene una facilidad Esta cosa para hacer Gage Yo me meto donde sea ¡Ya voy! ¡Porque estoy muy loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le ha enganchado! Pero... ¡Oh! ¡Puedo hacer eso? Uy, cuidado, eh A ver que me cure Bueno, le hemos sacado al serar el flash O sea, ya no tiene el sistema de escape Más allá del estupe ¡Coño! ¡Line! Le hemos cagado ahí Le hemos cagado, le hemos cagado, le hemos cagado Le hemos cagado nosotros, le he cagado yo He metido la pata A por el Graves, a por el Graves ¡Oh! Me ha matado a Morgi ¡Jolene! Si hubiera estado yo allí ¡Oh! ¡Qué bien lo hace Ressay! Ahora escapa ¡Oh! ¡Oh! ¡Y le ha hecho el mareo! Ahí está, ahí está, ahí está Pero nada, no lo mata No lo mata ni queriendo Y como sale mucho Es más que se le haga vuelta Y encima lo reímos todo un rato Aunque llevo un buen tiempo Un rato y nos informe Bueno, es que ya me estoy yendo más con el equipo Ya lo he dicho No hace falta llegar a los 700 Para tener Completar algún objeto más Porque solo tengo completado uno Eso es un problema Él no es OP Pues claro que no ¿Quién dice que soy OP? Soy una noob Soy un campeón para noobs Yo soy OP Él no es OP Eso ha sido para tocar la nariz Máquina Porque soy malvado ¡Ja! Soy Zack Y soy malvado ¡De acá! ¡De reíros de mí! Bueno ¡Au! Eso ha dolido ¿Sabes? Estoy por aquí Pero bueno No 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 me parece una buena idea Chicos Bueno, a ver ¿Cuánto queda para el dragón? Un minuto Hay que intentar hacer alguna cosa Pues que a mí me parece buena idea Hacerlo un bite Pero bueno Bueno Pues le hemos sacado La última Taser Art Bueno Bueno, la torre me pega a mí ¿No? Y caí del cielo Castigador Y el enemigo se rinde Victoria de Zack Puntos fuera Puntos fuera Puntos fuera Puntos fuera Puntos fuera Puntos fuera Niños ratas Niños ratas No Si veis estas partidas tan bonitas Es que como nos da algo en vuestro corazoncito Rata Y hacéis cosas así Mirad lo bonito que queda Ayudándose Ay Yo soy el moco que los une a todos Vale Eso no ha sonado tan bien Pero Es cierto Like si te gusta Suscríbete Para estar al tanto De mis peripecias De mis desventuras De mis aventuras De mis historias De mis mocosidades De mis puños fuera Y de todo lo que caza Muchas gracias Espero que os divierta Y hasta la próxima ¡Fum!